El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Ciespal les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Epistemología de la Comunicación Análisis de la Vertiente Matelar en América Latina del Dr. Effendi Maldonado Este libro trata la dimensión comunicacional para ser conocida problematizada, teorizada, investigada y trabajada en perspectiva transformadora y crítica que requiere de la confluencia de métodos y teorías Queremos recordarles también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter Empezamos con las palabras de bienvenida a cargo de Claudio Maldonado Doctor en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, España Magíster en Ciencias de la Comunicación Licenciado en Educación y Profesor de Estado Castellano y Comunicación e Investigador Responsable del Proyecto Fondesid Premiado por la FELAFACS por la Mejor Tesis Doctoral en Temas de Comunicación para América Latina 2015 Actualmente se desempeña como Director de Investigación de Ciespal Buenas noches Doctor Muy buenas noches a cada uno de ustedes Desde Ciespal queremos darle la cordial bienvenida a Yanni Bonin, a Alberto Pereira, a Anísia Dorrosairo Quienes serán los presentadores de este libro Y por supuesto a Fendi Maldonado, a quien felicitamos Hemos tenido una lectura rápida del texto Por este trabajo y además agradecemos por pensar nuevamente en Ciespal Ya son varias obras en las que Ciespal ha publicado de Fendi Como el lugar para publicar esta importante obra Que se alinea justamente al objetivo central de la política científica de nuestra institución Contribuir al desarrollo y consolidación del pensamiento y campo comunicacional de la región Desde una mirada del sur El trabajo que ha venido desarrollando Fendi Maldonado Nos ofrece rutas alternativas a nivel epistemológico y metodológico Para repensar la investigación en comunicación En un escenario que a pesar de la crítica que diversos autores de la región han esbozado Sigue anclada a los designios de un norte epistémico Asumido como fuente única y legítima en la producción de saber, verdad y poder La mutación en curso de los regímenes de significación La crisis epistémica de la racionalidad moderna occidental Las nuevas formas de producción, distribución y acumulación de capital Que posiciona los bienes inmateriales como ejes centrales del modelo postfordista La lucha por reivindicar la dignidad de los sujetos históricamente subalternizados Por la hegemonía colonial y capitalista Entre otros tantos factores Exigen agenciamientos que operen como fuerzas disruptivas y creativas Capaces de promover un cambio en los modos de aproximación e intervención de la realidad de hoy Hoy, el diseño de tácticas y estrategias dentro del campo del conocimiento Requiere de una praxis investigativa que no solo comprenda el mundo y lo describa Sino que también contribuye a su transformación para el logro de una justicia social global En la formulación de proyectos de investigación que efectuáramos en el sur de Chile El nombre de Fendi Maldonado emergió como una epifanía Dentro de un enorme caudal de instructivos metodológicos A los cuales uno se aproxima para poder justificar Desde la rigurosidad y el deber ser del investigador Toda propuesta que busque ser digna para su aprobación Pero bien sabemos que esta rigurosidad fundada en los manuales metodológicos al uso no es neutral Pues en la dicotomía sujeto-objeto que promocionan Se esconde un modelo racionalidad Que busca controlar y dominar el mundo donde nos emplazamos Por su parte, la propuesta transmetodológica que ha venido desarrollando Fendi Junto a otros académicos e investigadores Se desmarca de todo feudo metodológico Promoviendo la realización de sistemáticas rupturas Que nos permitan aproximarnos Perdón A los fenómenos en estudio Desde una perspectiva holística Situada Comprometida E incluso contradictoria Rascos que como investigadores hemos decidido asumir Y de seguro muchos otros se han sumado a esta ruptura paradigmática Pero también, nos dice el propio Fendi La transmetodología debe estar abierta a conocer más Sobre las posibilidades que ofrecen los viejos descubrimientos En este sentido, la obra que Fendi nos ofrece es un metatexto que sistematiza Profundiza y desarrolla el enorme legado que Armand Matelar Ha logrado generar para el campo de la comunicación latinoamericana en particular Pero también para el pensamiento crítico que se produce en diversos sectores del orden Y es en función del reconocimiento de este legado Que Ciespal también ha pensado en la figura de Matelar Como referente indiscutido de los estudios en comunicación Creando la Cátedra Armand Matelar de Economía y Políticas de Comunicación En la cual esperamos contar con contribuciones tan significativas Como la obra que hoy aquí se presenta La travesía epistemológica en torno al pensamiento de Matelar Presente en cada una de las páginas de este libro Contribuye a desmantelar los reduccionismos interpretativos Que han proliferado en la Academia Desde un posicionamiento conservador Cuya crítica a la ideologización justamente encubre la propia ideología Que subyace dentro de una academia incapaz de asumir el trabajo intelectual Como praxis que articula teoría y práctica comprometida A su vez, esta travesía aporta a la reconstrucción del propio campo disciplinario Porque a partir del rescate de la memoria del pensamiento Que se erige en perspectiva transformadora y crítica Que logremos generar un vuelco a la razón instrumental Y construir agendas de investigación que aporten al fortalecimiento del transcampo comunicacional Siempre en función de su articulación y compromiso con la realidad Que no tan solo es objeto de estudio Sino espacio de reconstrucción permanente de saberes Fuente de diálogo y apertura para redirigir las propias lógicas del pensamiento académico Lo anterior queda demostrado en este estudio Porque el pensamiento de Matelar no obedece a un diseño lineal Sino una constante revisión y reconstrucción de su propia producción de conocimiento Que va de la comprensión y denuncia de las estructuras de dominación ideológica Pasando por los análisis de los sistemas multinacionales de información Indagando en la comprensión de los procesos de mediatización social Hasta llegar a la reivindicación del sujeto popular Como agente que en lo cotidiano logra resistir y subvertir el control y la dominación En definitiva, parafraseando al propio Fendi El trabajo que aquí se presentará asume la aventura del conocimiento de su carácter inventivo Renovador y subversivo a partir de la reivindicación del pensamiento de Matelar Considerado fuente estratégica para transformar un mundo En el cual el desperdicio de la experiencia ha sido la norma A legitimar para reproducir el estatus quo dominante Sin más preámbulo entonces Dejo con usted a los presentadores del libro y su autor Muchas gracias Bien amigos, a continuación nos acompaña Yanni Adriana Bonin Profesora e investigadora del programa de posgrado En ciencias de la comunicación de unísonos, doctorado y maestría Maestría, perdón Realizó un posgrado junto al programa de estudios en comunicación y ciudadanía Del centro de estudios avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba En el año de 2009 Y el doctorado en ciencias de la comunicación por la Universidad de Sao Paulo En el 2001 Es coordinadora del grupo de investigación Procescom Unísonos CAPES CNPQ 2002-2015 Procesón se llama Y consult... Proces... Procesocom Procesocom Buenas noches Buenas noches Buenas noches a todos y a todas Es un imenso placer participar del lanzamiento de este libro De nuestro estimado compañero Efendi Maldonado Con quien tengo compartido a lo largo de los últimos 17 años Si la memoria no me engana Aventuras científicas, académicas, existenciales, afectivas De vida finalmente Este compartir fue y siempre es una relación de aprendizaje intensa por mi parte Muy intensa Pues convivir y trabajar con Efendi Maldonado Implica estar siempre siendo desafiado Invitado y movilizado a reflexionar A profundizar miradas A experimentar puntos de vista diferenciados A pensar en las dimensiones éticas y políticas de los hechos A assumirse como investigador, construtor y ciudadano El espíritu de uno no descansa en compañía de Efendi Maldonado Está siempre, siempre en movilización permanente, como dice Bachelard Pienso que este libro es una gran oportunidad Para entrar en contacto con esta inquietud Con su energía para reflexionar, para profundizar Para desconstruir y para reconstruir pensamientos Reflexiones y reflexiones que alimenten la acción En profundo compromiso con la construcción de perspectivas En el campo de la comunicación Que beneficia a las personas A todos y a todas Todas en nuestra América Latina Lo que encontramos en las páginas de este libro Es el resultado vivo De un encuentro profundo entre Armando Matelar y Efendi Maldonado O viceversa, ¿no? Encuentro que implicó una emersión densa y compleja Defende en la obra de Matelar Para pensar con él Pero también para pensar allá de él Para firmar un pensamiento también suyo En este encuentro Hablo de pensamientos que están densamente atravessados Y comprometidos con los contextos latinoamericanos Y con su gente Pero también con la investigación concreta De problemáticas comunicacionales Pues Efendi es un investigador Con todo lo que eso requiere Y implique Pero también un ciudadano Entre mundos, me parece Digo, entre mundos Por ejemplo, Ecuador y Brasil Pero entre muchos otros mundos más Entre otras dimensiones, ¿no? Para nosotros y Brasil Compañeros de su jornada Es un gran placer compartir este momento En que Efendi lanza esta obra Que sabemos será una relevante contribución Epistémico-teórica Para nutrir las investigaciones comunicacionales En el contexto latinoamericano Felicitamos al CISPAL Por apoyar la socialización de su trabajo Y invitamos a todos y a todas a leerlo Estudiarlo Dialogar con él Experiencia que pensamos será inquietante Instigante y movilizadora Lo que más podemos ofrecer Para homenajear este encuentro Entre Efendi y Matelar Matelar y Efendi Tal vez dedicar algunos versos Que ya hicimos Y que dicen Del compromiso que tenemos todos Y que dividimos con ellos Notas sobre la ciencia por la cual luchamos La ciencia que queremos Es la de la praxis Que se desvestió de la arrogancia De creerse el único productor de saber valioso Para la comprensión del mundo Que mira de frente su pasado Sus acertos y fracasos Y sin tomarse reen De la nostalgia aprisionante Le aprovecha para recriar el presente Y dibujar el futuro Que aposta en la capacidad humana de revisión De superación y de invención La ciencia que buscamos Es la que expurgó el fundamentalismo de mercado De sus prácticas La que se cansó del juego performático de vanidades La que se cuestiona corajosamente En relación a quien y para quien serve Y se asume como un lugar de trabajo artesanal Pueden ser genuinamente sujetos Realizándose en el ser y obrar con el otro En la ciencia por la cual luchamos Sabidurías, culturas y habilidades diversas Aceptan el desafío del encuentro genuinamente Aquel capaz de provocar Desestabilizar, nutrir y irrigar La práxis de espíritus y manos En movilización solidaria La ciencia que deseamos Es aquella que recupera el sentido del bueno Del bello y del sensible Como parte de su práxis cotidiana Es la que acepta como parte de su hacer La lucha por la creación de otros mundos posibles La que se coloca a servicio Y potencializa la existencia humana en el mundo Y que redescubre, promueve y cuida de la vida En todas sus dimensiones, facetas y formas Parabéns profesor Efendi y al Ciespal Por ese lanzamiento Bien, muchas gracias Ahora damos paso a Alberto Pereira Balareso Es diplomado en posgrado en comunicación Por la Universidad Andina Simón Bolívar En el año 2002 Licenciatura en castellano y literatura Por la Universidad Central del Ecuador 1974 Y maestría en comunicación Por la Universidad Andina Simón Bolívar En el 2004 Fue vicedecano de la FAXO UCE 2007-2012 Fundador de la red AMLAT Ecuador en el 2009 Profesor de semiótica de la comunicación En la FAXO UCE 1980-2012 Buenas noches, bienvenido Buenas noches a todos y a todos Cuando Efendi me propuso que viniera para componer esta mesa Yo acepté con todo agrado Pero yo no sabía que él me había preparado una armadilla Para que presentara su libro Yo estaba convencido que me invitaba porque era su compañero Había sido su preceptor en un momento Para que pudiéramos disfrutar tranquilamente de esta fiesta Que es la presentación de una obra Y claro, en la correría de estos días En que nos encontramos en un congreso Lógicamente Tuvimos que robarles Algunas horas Aquellos esfuerzos adicionales Para poder De alguna manera Responder A esta Maravillosa oportunidad De confrontar en alguna forma Algunos aspectos De lo que yo pienso De lo que yo siento No es Una presentación En donde ustedes van a encontrar Una infundia Que Reboce Esa la van a encontrar precisamente en el libro Así que Lo que yo voy a decir Es mucho más sencillo y sincero La generosidad y el compañerismo de Fendi Maldonado Han querido que me encuentre frente a ustedes En la presentación de su libro Epistemología de la comunicación Análisis de la corriente de matelar En América Latina Son En efecto Aquellas coyunturas vivenciales Alimentadas Por los mutuos intereses académicos Por los proyectos Investigativos Por los emprendimientos De tareas Y compromisos colectivos Por los afectos fraternos Entre otras circunstancias felices Las que nos han Las que se han confundado Y digamos así De manera casi invisible A lo largo de 20 años Una veintena de años O más tal vez Y han sido Y han ido generando Nexos propiciatorios Para este momento especial Y gratificante Comenzaré entonces Felicitando Primero a Ciespal Por haber acogido La publicación De un libro Tan significativamente necesario Mi enhorabuena A la Academia Comunicacional ecuatoriana Y latinoamericana Por tener la ocasión De beber de fuentes Ricas y abundantes Y al autor Nuestra voz de aliento Y satisfacción Por esa sabia persistencia De emprender en tamaño Investigación Transdisciplinar Sí Porque estudiar La obra de Armand Matelar En su larga trayectoria De medio siglo Como pensador profundo Como crítico sistemático Del sistema capitalista Como militante político Comprometido Con las causas Tercer mundistas Como estudioso De las estructuras Informativas De la comunicación Y un etcétera Extendido Implica No sólo Un bagaje teórico Conceptual Metodologías Y estrategias Afinadas Un seguimiento Y profundización De la vida Y en la obra Del autor Sino también Un compromiso Académico Sistematicidad Y persistencia Toda prueba Algo Que el lector Fácilmente Podrá inferir Al recorrer Las páginas De este libro Y que para mí Siempre ha sido Una virtud Inspiradora Que me ha tocado Y me ha seducido En el trabajo Defende Libro Estructurado En nueve capítulos Como toda gran obra Viene precedido Una larga trayectoria Que empieza Por los años 80 Del siglo anterior En la Universidad De Sao Pablo Y culmina aquí En Ciespal En el 2005 En el marco De un proyecto Proyecto Prometeo El autor Siempre guiado Fundamentado Inspirado Por este gran Maestro universal Llamado Armand Matelar Cuyas premisas Ético-políticas Valores Propuestas Proyecciones Y más virtudes Científico-académicas Irán apareciendo Con nitidez En la obra Que estamos comentando La tiranía Del tiempo Como diría Mi padre Se llamaba Lizardo No me ha dado La licencia Para volver a leer Todo el contenido Del libro Después de la paciente Revisión De estilo Que me confiara Fendi Sin embargo Aquella certidumbre De estar frente A una obra Envolvente En el espíritu Científico Y social Que Matelar Representa Es algo Que no se puede Olvidar Y menos Dejar de expresar Porque nos marca Humana Y profesionalmente Y Fendi Ha sabido dar Cuenta de ello A la altura Del maestro Epistemología De la comunicación Nos ofrece Entre las decenas De aspectos Trabajados Una visión Muy clara En torno De Matelar Autor Investigador Del crítico Implacable Contra los Funcionalismos De la izquierda Del demandante Sistema Capitalista Hegemónico Enarcado En las estructuras Informativas De los medios Cuyas Aseveraciones Podemos Confirmarlas En la cantidad Enorme De referencias Citas Citas Y trabajo Directo Con las obras En palabras De Fendi Matelar Tiene la virtud De ser un autor Muy flexible Que es capaz Por ejemplo De dar giros Como aquel Producido En los años Ochenta Cuando el autor Había dejado atrás Líneas De investigación Y conceptos Que le eran Medulares En las décadas De los años Mil novecientos Sesenta Mil novecientos Setenta Desplazamiento Que iría Aquí abro comillas Desde una investigación Centrada en la economía En los sistemas Tecnológicos De la información Y comunicación Imperialistas Y de la crítica Ideológica De los productos De los medios De comunicación De masa Hacia una investigación Focalizada En la producción Epistemológica De conocimiento Que explica Nuevas Realidades Geopolíticas Mundiales A la vez Que problematiza Tanto los procesos De constitución Del campo De la comunicación Del mundo La informatización La globalización Así como también Las crisis De los paradigmas Disciplinares En la dimensión Teórica Hasta aquí La cita En las páginas De epistemología De la comunicación Eftendi Maldonado Eftendi Maldonado Nos muestra Y explora A un matelar No solo político Sistemático Crítico Sino también A un ser humano Sensible Frente al cotidiano Que estudia Las relaciones Trascendentes Del trabajo Frente al ocio Las implicaciones Interculturales Las potencialidades De la cultura Popular Junto a la cultura Erudita La obra Que estamos presentando Esta noche Recoge en verdad Una multiplicidad De temas Relevantes Todos En la concepción Y experiencia Científica Del maestro Francés Latinoamericano Cuya sola mención Nos proporciona La dimensión De un pensamiento Y un talento Comunicacionales Ciertamente De excepción Interdisciplina Hegemonía Sujeto histórico Comunicante Multidimensionalidad Epistemología Transdisciplinaridad Cultura Control Tecnología Entretenimiento Positivismo Y muchos más Que Maldonado Los trabaja Profunda Y profusamente En registros Que captan Los contextos Y atmósferas De al menos Medio siglo ¿Cuánto más Se puede pedir De una obra? Entonces Cabe decir Con humildad Y obrero Que el pasar Una a una Las páginas Del borrador Para cazar Algún gazapo Tiene ventajas Que se Tornan en privilegios Cuando llegan En oleadas Las ideas Y se arremolinan En los sentidos Y sentimientos Para transportarnos Hacia la comprensión Del mundo De la ciencia Del cotidiano Y más Pero sobre todo Cuando nos dan La ocasión De estar De alguna forma Tan cerca De la vida Para valorar Su existencia Y más aún Cuando nos acercamos A seres Que forjan Historia Y dejan huella A través de su producción Intelectual Trascendente De un caminar Incesante De un otear De horizontes Atravesados Por un accional Transformador De un saber Sin concesiones Muchas gracias Bien amigos Vamos a continuar Ahora interviene Nicia Martins Do Rosario Es profesora E investigadora De la Universidad Federal De Río Grande Del Sur En el curso De comunicación social Y en el programa De posgrado En comunicación E información Tiene doctorado En comunicación social Por la PUC-RS 2003 Maestría En ciencias De la comunicación Por la Unicinos 1997 Y licenciatura En comunicación social Periodismo Por la misma institución El énfasis De sus investigaciones Es en comunicación Visual Actuando principalmente En los siguientes temas Corporalidades Imagen Lenguajes Semiótica Y metodología Bienvenido Y buenas noches Buenas noches A todos Yo voy a hablar En portugués Pero Yo voy a hablar En espacito Despacito Y yo voy a hablar Poco Es una alegría Estar acá Es una alegría Estar aquí Falando Y yo voy a hablar En el que no El que no Y yo me llamó Atención Seus estudos Dedicados Al aprofundamiento Do conocimiento Histórico Contextual Económico Social siempre fueron empiezados en la contextualización de la problematización y construcción del campo de comunicación en América Latina en una perspectiva crítica. En su pañón y su modo de ver y vivir la ciencia, la metodología, el proceso de formación de jóvenes fue me seduziendo a medida que convivíamos. No una sedución rosa y superficial, una sedución profunda. Pero vejam bien, una sedución en el sentido etimológico de la palabra. El sentido etimológico de la palabra seducción viene de seducere, en que se significa partilha yducere significa conducción. Así, la palabra seducción significa partilha de conducción. Voy a intentar les explicar como se realiza esta partilha de conducción. Há elementos no modo de ser do EFENDE, na su virtualidad, nos termos de Bergson, que podemos encontrar en sus producciones textuais, como la intensidad, la profundidad, la crítica y la sensibilidad. O modo de ser do EFENDE se actualiza, ainda nos termos de Bergson, en su escrita aberta, como él propone que sea la obra, Epistemologías de comunicación, análisis de la obra corrente de Matelar en América Latina. Se actualiza na obra construída sobre a multilética, conceito criado por él y y no podría faltar el ser transmetodológico, que según EFENDE, tuvo en Matelar un de sus inspiradores. Cuando se estudia semiótica, como eu faço, busca se encontrar sentidos en todas las manifestações humanas. Y así, un libro no es solo un libro que habla sobre un teórico como Matelar y Epistemologías de América Latina. Es una obra que habla de su autor. En una línea o otra, de forma muy desorganizada, retirei cosas que EFENDE escreveu, con sistematización y seriedad sobre epistemología, teoría, ciencia y metodología, pero, en mi lectura, construí una semiótica sobre el modo de ser EFENDE, siempre intenso y apañado, y que reveló aquí, por las palabras de él, que más me tocaron y que entiendo que representan. Satorar-se, desestabilizar-se, por-se en relación con las lógicas críticas, assumir la reconstrucción, definir las potencialidades del diálogo y sus limitaciones, aceitar la aventura del conocimiento en caráter inventivo, renovar y ser subversivo. Esta es, para mí, la seducción de EFENDE. Bien, amigos, entonces, ya para finalizar, contamos con la presencia del autor del libro, EFENDE Maldonado. Es doctor PhD en Ciencias de la Comunicación UCP-ECA-Sau Paulo, 1999, investigador, profesor en el programa de doctorado y maestría Unísinos Brasil, coordinador del grupo de investigación Proceso COM, Procesos, Comunicaciones, Epistemología, Meditación, Mediaciones y Recepción. Autor de varias publicaciones como Transmetodología de la Investigación, Teoría en Comunicación, Perspectivas Metodológicas en Comunicación, Metodologías de Pesquisa en Comunicación, entre otras. Damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Hola, 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 no tengo la potencia del locutor y con las palabras generosas de los colegas esta noche, la emoción también nos coloca en una situación fonológica, un tanto limitada. Quería agradecer en primer lugar a todos los que han venido, colegas, amigos, compañeros, familia, viejas y viejos conocidos, gracias por esa presencia. Gracias a Ciespal, en la figura de Claudio Maldonado, actual director de investigación de la institución, creo que no, se va a resbalar. Gracias por ese apoyo, por esa decisión. Voy a agradecer digitalmente a Francisco Sierra por la generosidad en haber acogido esta obra. Gracias a Anabel por todo ese apoyo durante estos meses, a partir de febrero, para que se concretice el libro. Y pensé mucho que iba a hablar, como en este caso se refiere a un hijo, una hija intelectual. Entonces pensé, no voy a improvisar. Ya pasó el día martes, ¿no? Conseguí solo hablar un párrafo durante 45 minutos. Entonces voy a leerles lo que escribí y que ahora revisando, cuando pensaba, ¿qué voy a hablar? ¿Qué les voy a comunicar a los que estén presentes? Vi que el prólogo puede, una parte del prólogo, puede decir cosas importantes y puede sintetizar a aquellas personas que han venido, que nos están honrando con su presencia, aspectos que son relevantes y significativos de esta obra. Este libro sobre la obra teórica y metodológica de Armán Matelar es el resultado de un estudio sistemático realizado en el Núcleo de Epistemología de la Universidad de San Paulo en el Grupo de Investigación Proceso CON Epistemología, Mediatización, Mediaciones y Recepción de Unicinos en Río Grande del Sur y es también parte importante del trabajo de investigación en Ciespal en el contexto del proyecto Prometeo en 2014-2015 que ha posibilitado la estructuración final y la reformulación necesaria de algunos de sus componentes y la producción del capítulo 9. Nuestra atención intelectual desde los años 80 del siglo pasado ha sido la problematización y construcción de estrategias metodológicas en América Latina, como generosamente los compañeros, amigos y colegas lo han dicho. Estrategias metodológicas que contribuyan al fortalecimiento del campo de investigación de la comunicación en una perspectiva crítica comprometida con la transformación sociocultural. Una preocupación central en estos últimos años ha sido trabajar por construir fortalezas de conocimiento, fortalezas de investigación, fortalezas de enseñanza en nuestra América. Esa identidad latinoamericana, y es muy interesante que en esta ocasión tenemos a 13 compañeros que han venido y están presentes aquí, el número 13 en Brasil para nosotros es muy significativo, el número 13 con los colegas de Argentina, de Brasil, muy bienvenidos. ¿Qué coincidencia, Claudio Maldonado? En algún momento de la historia tal vez fuimos de una misma familia y cuando yo inicié mis caminadas latinoamericanas fui para Chile con 17 años, pero Pinochet me impidió esa construcción latinoamericana en el sur. Y ahí enrumbé para el norte y me fui para Colombia, para México, para Nicaragua y fui aprendiendo de la gente la importancia del compromiso de la vida. En aquella época el dilema era si el campo del arte o el campo de la ciencia sería en mi camino. Me parecía que el arte era muy abierto, que el arte no me conseguía disciplinar, y como tenía cierta travesura opté por el campo de la ciencia. Descubrí en la Politécnica Nacional que el campo de la ciencia también te brinda esas generosidades y esas flexibilidades. Entonces, América Latina, desde esa época, se fue constituyendo como una identidad que me constituía. Y diré, entonces, continuando con el libro, que en nuestra primera etapa formulamos una combinación metodológica que incluía métodos de análisis de discurso, economía política, sociología de la cultura, sociosemiótica, análisis de contenido y estadística matricial adaptada a la comunicación. Un agradecimiento a Daniel Manangón que no está aquí, con el cual construimos una investigación que le dio mucho trabajo a Alberto de unos 23 volúmenes durante las madrugadas, unos cuatro años de trabajo sobre la geopolítica de la difusión transnacional en los años 80. Esa experimentación teórico-metodológica realizada por casi una década nos encaminó a profundizaciones y ampliaciones que tuvieron acogida en la Universidad de San Paulo, Brasil, comunidad académica de excelencia en la que vivimos procesos de desestabilización, desconstrucción, reflexión epistemológica multifocal, aprendizaje metodológico-eurístico, y trabajamos un afinamiento operativo de calidad en organización, planificación, programación y realización de investigaciones integradas. Esos procesos tuvieron como centro temático América Latina y la construcción de campos científicos, teorías y metodologías en la región. Armand Matelar, o Armand Matelar, nuevamente surgió como un referente, como un problema objeto-sujeto, vertiente crucial para la praxis teórica, la sistematización metodológica y el compromiso político con la ciencia en el campo de la comunicación. Tanto en la disertación de maestría y en cuanto a la tesis de doctorado, la problematización de su obra fue decisiva. En una tercera fase, en el programa de posgrado en ciencias de comunicación, doctorado PHD y en la maestría, en condición de investigador y catedrático, la obra de Armand Matelar y sus orientaciones epistemológicas han sido esenciales para nuestro trabajo de formación de investigadoras e investigadoras, así como también para el diseño, la formulación y la realización de investigaciones sobre América Latina. Matelar nos ha ofrecido orientaciones teóricas, metodológicas y políticas invalorables, que se dinamizaron con su presencia en los foros sociales mundiales en Porto Alegre, oportunidades en las cuales pudimos compartir actividades académicas y políticas importantes. De hecho, el trabajo de nuestros grupos de investigación en diálogo con la vertiente Matelar en la Universidad de San Pablo, en Unicinos, en la Cátedra UNESCO-MESPI, en Intercom, en la Compos, fue un factor que contribuyó para la retomada de sus publicaciones en Brasil en el siglo XXI. La historia de este siglo muestra que la constitución de grupos de investigación, líneas de investigación, núcleos de pensamiento y asociaciones científicas, por ejemplo, la Unión Latina de Economía, Política de la Información, la Comunicación y la Cultura, han tenido en Armán Matelar un inspirador, un referente trascendente y un orientador. Podemos afirmar que la etapa conservadora que buscaba borrar el pensamiento crítico en comunicación en América Latina, que tuvo especial fuerza en la década de los años 90 del siglo pasado, fue superada. Y hoy tenemos un conjunto diverso de vertientes, grupos, asociaciones, redes y programas que trabajan en una perspectiva crítica en la cual Matelar es un referente necesario. Epistemología de la Comunicación, análisis de la vertiente Matelar en América Latina, es un libro que trabaja procesos teóricos reflexivos en combinación con análisis metodológico críticas sobre la obra de Matelar. En concreto, emerge como una posibilidad de interpretación, reconstrucción, aprendizaje, apropiación y orientación para investigaciones y teorizaciones críticas en el área. No pretende sustituir al trabajo con la obra directa con el autor, por el contrario, busca suscitar su estudio y problematización. Es un texto que en otra perspectiva muestra un ejercicio reflexivo epistemológico en las dimensiones teóricas y metodológicas de una obra que busca explicitar posibilidades de trabajo problematizador transmetodológico para investigadores, profesores, estudiantes, comunicadores, productores culturales, científicos sociales y militantes de movimientos sociocomunicacionales. Al dialogar y debatir con la obra de Matelar, busca además organizar producciones críticas relevantes para la investigación comprometida con el cambio sociocultural en América Latina. Muestra también, a partir del pensamiento de un conjunto importante de investigadoras, investigadores, pensadores, pensadoras, que el compromiso científico, académico e intelectual no está en contradicción con la calidad de la excelencia y el trabajo esforzado en la producción de conocimiento. En el libro, el objeto científico de referencia es la obra de Matelar y tenemos como eje lógico de análisis las epistemologías transformadoras críticas que nutren nuestro pensamiento. De hecho, participan decenas de autores con sus discursos de producción que son sintetizados y traducidos en el discurso del autor de este libro. En este sentido, las limitaciones y problemas son de completa responsabilidad de quien argumenta en estas páginas. Pensamos, porque soy uno y múltiple sujeto individual y colectivo, que la praxis de combinación coherente, responsable, plausible y fecunda de perspectivas teóricas y metodológicas fortalece las potencialidades heurísticas y hermenéuticas de la investigación teórica en comunicación. Agradecemos las inspiraciones y enseñanzas de Karl Marx, Michelle Matelar, Elide Gortari, Rafael Almeida Hidalgo, Octavio Yanni, Milton Santos, José Carlos Marriategui, Eliseo Verón, Antonio Gramsci, Roland Barz, Immanuel Wallenstein, Humberto Eco, Miguel Bachchin, David Harvey, Yuri Lothman, Lucien Espez, Jesús Martín Barbero, Rudolf Haller, Ludwig Wilhelmstein, Bertrand Russell, Néstor García, María López, Gremilda Medina, Newton da Costa, Arturo André Roy, Leopoldo Cea, Rodolfo Agloglia, Bernard Chebró, María Aparecida Bacega, Joan Alicio López, Luis Roberto Alves, Antonio Fausto Neto, Muniz Odré, Erich Hobbisbaum, Gastón Bachelard, Karl Popper, Christopher Norris, Hilton Japiasu, Gabriel Kohn, Walter Benjamin, Ernest Cacirier, Alexandre Corriere, Galileo Galilei, Julián Quito, Ernesto Guevara, Vladimir Lenin, Karkowski, Fidel Castro, Raymond Williams, Stuart Hall, Richard Hogar, E.P. Thompson, Alberto Pereira, Valareso, Yanni Adriana Bonin, Nicia Rosario, Carmen Pereira, Patricia Horta Alves, Richard Romancini, Ioni Benz, Marcelo Ferreira, Luciano Lacerda, Nicolás Lorite, Ángela Paván, María Cristina Gobi, Cecilia Peruso, Jean Paul Satt, Daniel Prieto Castillo, María Cristina Mata, Alejandrina Reyes, Julio Valdés, Adrián Padilla, Nora Gamboa, Silvia Borelli, Liciani Aguiar, y Emiliano Maldonado Bravo, entre los principales desestabilizadores y formuladores de mi pensamiento, disculpen, ofrezco disculpas a aquellos que de hecho han participado de modo decisivo en mis procesos y no han sido, mencionados, en especial a las orientandas y orientandos, compañeras y compañeros de los grupos de investigación, de las asociaciones científicas y a las centenas de estudiantes que han compartido estos estudios. En otro orden, agradezco de manera especial a Jessy Maldonado Melchade, a Rosbita Nienop y Alberto Pereira Valareso por el trabajo de revisión y reconstrucción en lengua castellana, a Francisco Sierra Caballero por la lectura crítica y el apoyo decisivo a la publicación de este libro, a la dirección editorial, a Anabel Castillo, a Guillermo Maldonado y Arturo Castañeda, por el delicado y calificado trabajo editorial, a todas y a todos los compañeros y compañeras que han hecho posible esta publicación. El libro está estructurado, como señalaba Alberto, en nueve capítulos, se trata de una... Se trabaja la constitución histórica de Matelar, como autor investigador, su crítica estratégica a los funcionalismos de izquierda, sus propuestas constitutivas del campo. Era una vieja deuda con el gran maestro Armand Matelar. Nos une una historia latinoamericana intensa, él también, como un ser migrante, un ser en éxodo, que aprendió a ser investigador, pensador en comunicación en Chile. Un europeo que aprende de los latinoamericanos, un europeo que se constituye con la fortaleza de llegar a ser un autor mundial en América Latina y que valoriza América Latina. Disculpen la emoción. Un gran abrazo. Gracias.